Y bueno, ya dirigiéndonos a la madrugada, siendo la 1.50 horas, aquí en Marcos Juárez, personal de la Patrulla Preventiva, donde tenemos afectado personal, cierto, de infantes, como móviles también en ese lugar, en el barrio Sabatini, percata la presencia de una motocicleta, en la oscuridad no se percataba bien la marca ni el color, esta persona, iba una persona de sexo masculino, sí se notaba en el rodado, lo interceptan en calle del Niño y San Juan, más precisamente, lo interrogan, lo identifican, vamos a decir bien, lo identifican en ese lugar, esta persona se trataría de Rodolfo Gianni, de 18 años de edad, de este medio, esta persona, al percatar la presencia del móvil policial, se arroja, momentos antes que se ha entrevistado, arroja un hierro de 80 centímetros de largo aproximadamente, como utilizada como barreta, que podemos llegar a decir, cierto, inmediatamente el personal de la patrulla procedió al secuestro de dicha barreta y el traslado del mismo hasta la comisaria, donde se labraron actuaciones contravencionales por el código de convivencia, por el artículo 70 del mismo, y quedó alojado a disposición del ayudante fiscal en este momento. ¿Tiene antecedentes de la persona? Tiene antecedentes contravencionales, con respecto, es muy similar a lo que ha sucedido anoche. Y continuando a las 03.15 horas, aquí mismo en Marcos Juárez, solicita la presencia policial el señor Horacio Maldonado, de calle Chacabuco, al 1700 aproximadamente, donde manifestaba que él mismo se encontraba en calle Lardizábal, en el domicilio de un amigo, al 1600, el cual había dejado una motocicleta de su propiedad, una moto web, onda web, de color gris. Él mismo, al salir afuera, observa que en la vereda no se encontraba la motocicleta. Así que, bueno, ha realizado la correspondiente denuncia este señor. Y para finalizar, con respecto, ya siendo las 04.35 horas, el personal de la patrulla preventiva, en el momento que realizaba recorrido por calle Rivadavia, el 400, observan una motocicleta marca Guerrero, trip, de color negra, intacta, estaba parada sobre la vereda, como abandonada, sin ningún tipo de medida de seguridad. Bueno, en ese momento el personal policial comenzó a tocar timbre a los vecinos y donde estaba frente estacionada dicho rodado, dando con resultado negativo. Así que, bueno, estamos a la espera del procedimiento de secuestro de la motocicleta hasta que se haga presente algún propietario con los papeles correspondientes.